Para que todos tengamos esta situación que es muy importante el evitar que el virus esté ingresando a cualquier unidad. Autoridades municipales de Sucre instalaron cámaras de desinfección en unidades militares acantonadas en esta ciudad para brindar medidas de bioseguridad a los efectivos militares que realizan la función de hacer cumplir la cuarentena desplazados en diferentes lugares y en contacto con mucha gente, lo que les pondría en riesgo. En ese sentido, ellos tienen la preocupación de que los uniformados deberían cumplir con este procedimiento del tema de la desinfección. Por ello, se ha coordinado para poder trasladar al lugar, aquí al cuartel, para que se proceda de la desinfección a todos los uniformados de esta unidad. Todos los efectivos están cumpliendo con los roles y trabajos, cultivando en distintos puntos de la ciudad en el control para hacer cumplir las disposiciones en el tema de la cuarentena.